En realidad ya arrancamos hace 15 días antes de Navidad con consumos altísimos y los últimos 8 días una seguidilla de récord histórico, de la historia de la cooperativa en cuanto a bombeo y todos los días se supera, todos los días se supera. Así que contentos por poder abastecer esa gran demanda que era una demanda inclusive teórica. ¿Cuál es el consumo máximo que ha registrado? Nosotros teníamos registrado del año pasado o del anteaño, tengo miedo de confundirme la fecha, 8.400.000 litros. Nos habíamos preparado mejor para esta temporada con unas obras en el río, con unos acueductos nuevos que se recambiaron, pero pensando en eso, el nivel de consumo. ¿Por día? Claro, por día, que ya era mucho. Bueno, hemos llegado a 9.200.000 y el 31 de la noche 9.400.000. Eso exige el sistema hasta más de lo planificado, por suerte todo funcionó bien, pero desgraciadamente la zona alta, zona de Cabaña Alto de Belgrano, que son zonas que son elevadas y están al lado de la cisterna, son las primeras que sienten la bajante de presión y algunas horas estuvieron sin agua. Y desgraciadamente, hoy estamos haciendo alguna obrita de emergencia, porque le podemos dar desde otra fuente de agua a esa calle, pero si no, el panorama para hoy es igual, para mañana es igual. Siempre tenemos todos los días como una alerta de tormenta que nunca llega, porque a nosotros un día de lluvia o dos baja la temperatura, ya con eso solo ya baja el consumo del agua, baja el riego. Pero bueno, no llegan y seguimos con estos consumos que son altísimos. Y es una combinación de los factores que más afectan esto, o sea, mucho turismo, por ende ya mucho consumo de por sí, y venimos de 10 días de una temperatura realmente elevada, que no da tregua. Así que estamos a nuestro, te diría, más que nuestra máxima capacidad. O sea, contentos de las obras que hicimos durante el año, que pudimos llegar a esos guarismos. Lamentando justo que hay un pequeño sector de la villa donde no podemos cumplir como nos gustaría, pero en líneas generales, en realidad, muy contentos. Muy contentos porque es lo que se hizo y es lo que da nuestra infraestructura. Así que, para más consumo que esto, obviamente estamos a la espera de una obra que se está tramitando de mano con el municipio, pero ya vendrían de mano de la nación o provincia, o sea, son obras de infraestructura grande que no están a nuestro alcance. Pero esta combinación de factores, bueno, y se ve inclusive, ya lo ven las noticias, lugares de Sierra Chica y demás, estaban ya con problemas, encima con una rotura del acueducto, muchos pueblos sin agua, y acá por la zona hay varias localidades que están con problemas más serios que los nuestros, pero bueno, lo que pasa es que, pasa esto, el consumo es terriblemente elevado. Ayer salió una nota de la Vuelo Interior que en la ciudad de Coro estaban pidiendo bajar el consumo porque estaban en 380 litros por habitante, acá estamos cerca de 500, o sea que estamos con consumos súper extraordinarios y varios días, porque que haya un par de días así no pasaría nada, sino que viene día tras día, día tras día, el sistema nunca logra recuperarse del todo para arrancar al otro día. ¿Se puede pasar de nuevo esto? Desgraciadamente, con poca presión, sí, ahora estamos mejorando algo en algún lado, pero sí, sí, o sea, aprovecho el espacio para pedir el uso responsable, no consumir, sino hacer un uso normal, evitar el derroche, sería el mensaje de dar, en tareas como lavar el auto y demás, regar, regar es algo que consume mucho, pero hacer un riego que sirva, o sea, hacer el riego a la madrugada, o a la noche, porque regar en esta hora del día, y regar la calle para que no haya polvillo, bueno, eso obviamente que hacemos énfasis en no hacerlo, porque es un derroche de agua, que es el agua que por ahí uno derrocha, la que le falta al otro, pero remarco, o sea, es difícil contar que estamos muy contentos con todo lo que hicimos en el año, porque hemos superado más de un 10% lo del año pasado, que ya era mucho, pero bueno, se nos empaña un poco con esta bajante de presión y todo, pero hay agua todo el día, y en algunas zonas solamente algunas horas falta, así que complicado está el panorama, y complicado viene porque no hay pronóstico de lluvias, ya se hablaba que iba a ser un verano más bien seco, pero no esperamos tanto, y con tantos días de altas temperaturas. ¿Por qué tan alto el consumo comparado con otros lugares, como mencionaba la ciudad de Córdoba, aquí particularmente? ¿Qué análisis realiza? No, básicamente, y esto es más a título personal, y lo que uno recoge por ahí, una que es un pueblo más bien residencial, donde no es un consumo de departamento, que igual al sumo tenés dos plantitas, acá vos tenés tus plantas y todo se está secando por falta de lluvia. Otra, es un pueblo netamente turístico, donde la población, no sé si se duplica, pero anda por ahí, entonces hay consumo, la gastronomía consume, y estas temperaturas sí, lo que hacen que uno por ahí se tenga que hacer más uso, te bañás más veces, te lavas más veces, consumís más agua tomando, o sea, todo hace que de a poquito parezca nada en cada casa, pero en la suma hace mucho, ¿no? ¿Yacanto complicado tiene alguna información al respecto? De Yacanto, o sea, lo que sé es, ayer se contactaron ellos, pidiendo si nosotros teníamos camión cisterna, o si los bomberos acá, encima justo los bomberos acá, sé que estaban con un camión, y también están abocados a llevar agua acá, ayer estuvieron llevando mucha agua a los Reartes, a nosotros nos han solucionado con algunas cabañas llevarle, así que aprovecho el agradecimiento siempre a bomberos, o sea, para con nosotros y para con la comunidad. Yacanto tiene ese problema de que tienen varias tomas de agua, de los cuales una creo que se nutre de un arroyo que está con casi nada de agua, entonces de la toma principal están llevando en camiones a llevar otra cisterna, algo de suma emergencia, entonces necesitaban más camiones, que es difícil porque esa infraestructura nadie tiene, salvo los municipios o bomberos, pero también bomberos no puede cada cuartel desprenderse de sus camiones cisternas porque hay un riesgo de incendio, o sea que imagínate pasa algo, así que un problema serio para la gente de Yacanto, que está con esta coyuntura, que lo único que lo va a solucionar es que haya lluvias. Los otros pueblos sé que estamos todos medio parecidos, algunos peor inclusive, pero por un tema que los consumos están excediendo.